¿Qué es Gael? ¿Ale llega a break pelo o qué? Yo tengo que ver acá, ¿síate? Que es pura break pelo, ¿es que a mí se pide a play ni hora? So, hello guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. So, today we will go on the ride, today it's 15 August, you can see the time, it's 5 o'clock now and I'm ready to go to Nahaq and now it's Independence Day, so we will go on the ride, let's get ready from here and let's get out of here. So, let's get into it, I'm all set, let's get out of here. ¡Suscríbete al canal! 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 es y si 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 la carretera la letter line use di en front brake y rucs jara rää si esta en 1890 approps me raha hoonga miro brake fail ho gaya ve dek히咽 이 ve dekhi denun rucs nirah bai dura eek jam se fail ho gaya acchya huwa ya hoga na ki kall pipe ko moi nene service ke liria hua tha toh wahi mechanic kuch gaurvadi kiya hoa aaf Así que no podemos hacer nada, entonces vamos a ver adelante y vamos a ver. No, no. Aquí está, mira, el braque está perdido, no se aplica nada. Mira, mira. El braque está perdido, mira. ¿Estamos haciendo el braque? ¿Estamos haciendo el braque? Sí. ¿No? Sí, sí. Vamos a explicar. con un paso y 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver chacha! ¿Estamos viendo el agua? ¡Vamos a nivel de agua! ¡Vamos allá! ¡Muchas! ¡Vamos a llegar en Ormanay! ¡Vamos a ir a Ramnagar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver en Jaijawan! ¡Vamos a ver en las portes! ¡Vamos a la casa! Ahora estamos viendo que cuando estamos viviendo la casa, todo está bien. Todo el mundo ha terminado por todo el mundo. Estamos viendo que no hay nada. Vamos a ir. El video va a ser un poco largo. Y... Un poco de risco sin parar. Pero no. Vamos a hacer esto en dos días. en el próximo video Si te gusta el video, te gusta el video Si te gusta el video, te gusta el video Si te gusta el video, te gusta el video Si te gusta el video en el próximo video Hasta luego, bye We love you all guys And yes, Happy Independence Day To all of you To all of you I can also watch the jam Guys upload The jam you see No road sense Not anything See the jam de jane que me está con ella